¡Cablas! 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 Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas mi fuerza es por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo Que te necesito Hoy no más Y échale capaz De las sierras Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas mi fuerza es por ver si te olvido Ya llegar la noche de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas invita Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivirás Perdido Hoy no más Y de nueva cuenta Para ti Capaz El cierre Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas invita Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Lo que haría Por que tuvieras Por que tuvieras Por que siguieras Perdido 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 Perdido